Servicio social a esta hora en la alianza informativa, el hombre en pantalla responde al nombre de Wilson Enrique Jiménez López. Se tiene información que se encuentra en la localidad de Puerto Merizalde, hasta donde llegó un poco desorientada. La comunidad allí lo ha atendido, pero buscan urgentemente a sus familiares. Él asegura que tiene una persona conocida que pueda hacer contacto con su familia en el barrio Colón, en la parte continental de Buenaventura. Él se encuentra en Puerto Merizalde y desde allá se está pidiendo información para que puedan localizar a sus familiares exactamente en el barrio El Colón. Esta información es por parte del inspector de policía de Puerto Merizalde, quien ha dado el siguiente número para las personas que puedan ayudar y ampliar la información para la localización de los familiares del hombre que se encuentra en esa localidad. Repetimos, quien responde al nombre de Wilson Enrique Jiménez López. El número de contacto es el siguiente, 318-832-7986. Repetimos, 318-832-7986.